Desde hace dos meses los precios de la carne de res se han mantenido estables en el mercado mayoreo. La libra de lomo cuesta 95 córdobas, la posta a 85 y la carne para desmenuzar a 82 córdobas la libra. Siempre promoviendo el precio para el consumidor, para nuestra amable clientela, tratando de acomodar, de que la persona que venga y se acerque al mercado mayoreo siempre lleve lo que es la canasta básica. Comerciantes del mercado mayoreo sí, normal, estable. El día de las elecciones puede acercarse a la población, ir a hacer su voto en solo la mañana y aquí lo esperamos el trayecto del día que el mercado va a estar abierto. Los comerciantes de este centro de compras afirman que el precio del arroz nacional lo encuentra desde los 13 córdobas con 50 centavos hasta 16 córdobas dependiendo de la calidad del grano. Los frijoles ahorita nosotros estamos ofertando a 15 la libra, digamos todo lo que es granos básicos, el aceite, estamos ofertando a 60 litros, a 1040 el bidón, lo que es el azúcar varía entre 13 y 14 córdobas, lo que es la harina a 11 córdobas y la empacada a 13 córdobas. La cebolla tuvo una baja considerable en su precio, de 20 córdobas la libra pasó a 12. Tania Joya, TV Noticias.